Yo soy Thalía La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra en mis espaldas que a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias las insultan Mi destino es el que yo decido O el que yo elijo para mí ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Quizás la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido O el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Talía desplegando todo su talento sobre el escenario De yo soy buscando un cupo en la siguiente fase de nuestro programa Con ese hitazo que se sacó Llamado a quién le importa Miriam Hernández, ¿qué te pareció?